La gastronomía de Granada es rica y variada y podría por sí sola ser una razón suficiente para visitar la ciudad. Se puede atribuir la calidad de su gastronomía tanto a la buena ubicación de Granada como a su rica tradición cultural. Hay fantásticos productos frescos fácilmente asequibles y los granadinos son expertos en convertir estos en platos exquisitos y abundantes. Se puede ver la influencia árabe en el uso de ciertas especias en muchos de los platos típicos, especialmente en los postres. Granada tiene numerosos restaurantes y bares de tapas donde podrás degustar delicias como las migas, el remojón, las habas con jamón y el gazpacho. Entre los platos más famosos de aquí están las papas a lo pobre y la tortilla sacromonte, una tortilla de verduras. Las zonas de tapas más famosas son Albaicín, el Campo del Príncipe, el Realejo, la Plaza de Toros y la zona centro. La tradición de dar tapas gratis con las bebidas en los bares es todavía fuerte aquí, a pesar de que se está acabando en el resto de España. De hecho, los bares en Granada compiten para ganar clientes, viendo quién puede ofrecer las mejores y más grandes tapas. Se dice que Granada tiene más bares por kilómetro cuadrado y por habitante que cualquier otra ciudad de España, y todo el mundo sale a comer y beber con frecuencia. El costo de vida es relativamente bajo y la comida y la bebida están a muy buen precio. Además, los sabores te dejarán boquiabierto, porque todo es fresquísimo. Una gran cantidad de productos se cultivan a nivel local, en los campos bañados por el sol y son recogidos maduros, ya que no tienen que viajar lejos.